Somos Mute y el tema que van a escuchar se llama En Cada Parte. ¡Suscríbete! Ya pronto pues el tiempo se te va Las nubes rojas de tus ojos volverán El sol que estaba casi se apagó Cujeras de miles de inviernos En Cada parte de tu piel lo ves Y cada célula aquí retenes Pero no Vos decís que no Pero no Vos decís que no Deja ascender solo que respiras Soles de otoño que suspirán Chupisna fría que te desveló Agrio destierro sin verduras Y cada parte de tu piel ves Y cada célula que retenes Y cada parte de tu corazón Pero no, vos decís que no Pero no, vos decís que no No, vos decís que no No, vos decís que no No, vos decís que no